Omiso por los ciudadanos ha sido el llamado de las autoridades que por estos días han sido críticos de cómo los magallánicos han enfrentado la cuarentena, en donde consiguieran que no se ha cumplido a pesar de que la misma ciudadanía hace un par de semanas solicitaba la medida. Se están entregando o sacando por parte de las personas de Punta Arenas un total de 8.000 a 10.000 permisos temporales diarios a través de la comisaría virtual, número que consideramos tremendamente excesivo para una ciudad que se encuentra en condición de cuarentena total. Estamos seguros que es factible de reducir este número apelando a la conciencia de las personas y no olvidar que evitar salir en primer término los protege a ustedes de forma directa, a su grupo familiar y finalmente a todos los vecinos de nuestra región. En la región durante ayer se otorgaron 7.481 permisos temporales, más de 43 salvoconductos, además ingresaron 65 camiones que cumplían labores de abastecimiento, con esto garantizando el stock de artículos de primera necesidad en la región. Yo no salgo, no salgo porque tengo a mi papá que es adulto mayor, entonces no me expongo ni tampoco quiero exponerlo a él. Y esta vez fue realmente necesario porque tengo que comprar harina y cosas que realmente son necesarias en la casa, alimentos perecibles. Entonces solamente por eso salí. Así que espero que la gente igual entienda que esto es súper grave y que no es un juego, porque hay mucha gente de repente que pide permiso para todo y por nada. Voy acá a González, a la zona franca, al Cervipac, y ahí me voy a mi casa, primera vez que salgo de toda esta cuarentena. Sin embargo lo que preocupa a las autoridades es la alta afluencia de personas en las calles, que producto de esta cuarentena deberían estar en sus casas. Al cierre de esta edición se informó que se habían otorgado 562 permisos temporales y 281 salvoconductos, totalizando 843 documentos en la región de Magallanes. Hemos tenido la cooperación de la ciudadanía que concurre acá a la zona franca, con la paciencia que ellos deben tener para que nosotros podamos ejercer el control que nos pide la autoridad sanitaria. En ese aspecto no hemos tenido ningún problema, no hemos tenido la cooperación de ellos. Se estima que a la zona franca ingresan más de 1.500 vehículos diarios para abastecerse de artículos de primera necesidad, cifra que preocupa a las autoridades que hacen un llamado a quedarse en casa. Gracias.